Regularmente los coaches y los consultores cometen errores muy frecuentes. El primer error de un coach o un consultor es pensar que el solo hecho de su ejercicio le va a conseguir clientes. Y le tengo noticias. Sea usted coach o sea consultor, debe de tener visibilidad y notoriedad. La visibilidad y notoriedad son lo que te dan la oportunidad de acercarte a personas que requieren tus servicios. Tienes que escribir, tienes que hacer en algunas ocasiones presentaciones, ir a eventos, hacer networking, también aceptar invitaciones a programas de radio y de televisión para que la gente te escuche, para que la gente vea tu contenido. La visibilidad y notoriedad del coach o del consultor es importante para aumentar la cartera de sus clientes. Otro de los errores frecuentes que tienen este tipo de profesionales es que en muchas ocasiones creen que no tienen que actualizarse. Terminan su adiestramiento inicial y entonces entienden que con eso ya concluyeron. Se estila, se supone que un coach o un consultor sea lo que sea que usted se dedique debe ser una persona actualizada. Siempre hay técnicas nuevas, siempre hay nuevas herramientas, siempre hay formas de que usted de alguna manera se actualice. Sepa que no le basta con lo que usted hizo en la universidad, sepa que no le basta con la certificación de coach o la certificación de consultor. La actualización continua es importantísimo en un profesional de ese nivel. Recuerde también que usted tiene que darle seguimiento a sus clientes. Los clientes se visitan, los clientes se llaman. Siempre digo aquí la importancia de las visitas de café que tiene nuestra firma como protocolo de acercamiento con los clientes. Un día cualquiera, visito a Billy Herdresser. Allá me tomo un café con Jova, me tomo un café con Billy o me tomo un café con otro cliente que invito para que también conozcan a mis clientes, a mis relacionados y a mis amigos. Un día cualquiera voy a la empresa de uno de mis coachí o uno de mis clientes y en ella converso sobre cosas que tienen que ver con el cliente. No le voy a llevar una propuesta, no le voy a hablar de un nuevo servicio. Simplemente voy a saber de ellos, a saber cómo están. Esos consejos evitarán que cometa los errores muy frecuentes. Alejamiento del cliente, desactualización de los temas que están en boga y que están innovándose y tú te alejas porque no te actualiza. Y por supuesto, ser una persona que nadie conoce, que nadie sabe que existe porque no tiene visibilidad. Estos son mis consejos en mi opinión pública. Si quieres mucho más información, hay un artículo nuestro que puedes googlear, errores frecuentes del coach. Búsquelo, errores de coaching, ponga Mariano Abreu y saldrá publicado y seguro lo encontrará publicado en varios medios periódicos y hay muchos más de estos temas que hemos desarrollado hoy en ese artículo. Gracias, permanezca con nosotros porque viene Rudan Volkes y le va a hablar de la importancia de la capacitación en las empresas. Continúo.